Mariposas Sigo me quedo y me quedo de por vida Ya pateamos las piedras del camino El universo es destino Comparado con lo que me das Voy a insistir sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Mariposas cuando estoy contigo Vuelan de mi ombligo hasta ti Son tantas cosas las que harás nacer en mí Quiero que mi vientre sea lindo Siembra tu ternura en mí Son tantas cosas las que haré crecer en ti Caminando hicimos el camino Que hasta el futuro adivinó Yo no doy puntada sin vera Voy a existir sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Voy a existir sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Oh, 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 oh Fui a existir sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Voy a existir sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Ah, 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 ah Ah, 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 ah